El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Hola amigos de Madgeneración, bienvenidos a este otro programa de Madgeneración, ustedes saben que todos los programas están recargados con temas buenísimos, ¿cierto Juan? Sí, mejor dicho, cada programa está mejor, queremos cada vez meter mejores contenidos, estar muy actuales con lo que informamos, entonces pues bienvenidos a este programa de Madgeneración, recuerden si quieren participar en todo lo que hablamos en este programa y en todos los programas, tienen que utilizar en nuestras redes sociales el hashtag Madgeneración, en Twitter, en Facebook, en Instagram y pues también comentar en Tameses TV y todo esto. Bueno, y comencemos. Así es, pero primero que todo quiero darle un saludo a todos los que nos están viendo por la página web www.tamesesv.com y a todos los que nos ven por YouTube también. Claro que sí, todos los que nos están viendo allá al otro lado de la pantalla, un saludo inmenso, un fuerte abrazo y pues comencemos a hablar de lo que realmente nos importa. Hablando sobre cine, queremos hablar de que la semana pasada en todas las salas de cine mundial se estrenó la película La Liga de la Justicia de Zack Snyder, entonces queremos hablar de que digamos a pesar de toda la expectativa que tenían y de toda la promoción y toda la propaganda que hicieron, no les fue muy bien que digamos. Digamos, digamos, no tuvieron tanta acogida, las salas de cine no estuvieron tan llenas, pero igual miremos a ver esta nota. Así es, Wendy. Tras su primer fin de semana en cines, Liga de la Justicia ha empezado con muy mal pie. El gran evento del universo cinematográfico de DC es ahora un sorprendente fracaso en taquilla. DC Entertainment y Warner Bros. se jugaban mucho el pasado fin de semana, con La Liga de la Justicia no solo llegaba la película más importante de DC hasta la fecha por la unión de los grandes héroes de la marca en un solo film, sino el proyecto en el que compañía y productora ponían todas sus esperanzas de cara a unir datos de taquilla y la opinión de la crítica tan dispares hasta el momento. Ahora, tras el primer fin de semana de la película, podemos hablar de un sorprendente fracaso. A falta de la información sobre la recaudación global y, centrándonos en Estados Unidos, principal mercado y vara de medir para este tipo de producciones, Liga de la Justicia ha recaudado unos pocos impresionantes 96 millones de dólares, una cifra que supondría el éxito para el grueso de películas que se estrenan cada año se convierte, en este caso, en la peor recaudación durante el fin de semana de estreno de las cinco películas estrenadas hasta ahora en el universo cinematográfico de DC. Este supone el segundo peor estreno doméstico para una película protagonizada por héroes de DC. Solo por detrás del estrepitoso fracaso de Phil de Graham, con 53.2 millones de dólares en su fin de semana inicial en 2011, todo ello sorprende más si cabe al tener en cuenta la progresión del estudio, tremendamente irregular a nivel cualitativo con sus tres primeros proyectos, pero que terminó dando en el clavo durante el pasado verano con la llegada de Wonder Woman a la gran pantalla. La película de Patty Jenkins se ganó por primera vez en el DCU, el apoyo de la crítica y el público, convirtiéndose en un arrollador e inesperado éxito. Bueno, Juan, diviendo esa nota, ¿cómo te pareció? Pues creo que estuvieron ahí como hablando no tan bien de DC Comics, porque como dicen las personas que vieron la película y todas las personas fanáticas de todo este tipo de películas y de comics, dicen que no superó tanto las expectativas como las ha superado las películas de Marvel. Entonces, pues igual, entre gustos no hay disgustos, pero vemos que Marvel hace un excelente trabajo haciendo sus películas. Sí, porque uno ha llegado a ver algunas películas y son muy buenas. Sí. Eh, Juan, ¿y cuál te has visto de Marvel? Pues no, yo la verdad no soy tan fanático de esto, pero igual sí he visto una que otra película, ¿cierto? Digamos, películas como de superhéroes y todo, pero no soy el más fanático. Y Zora, cuéntame tú, digamos, este año, ¿qué película has visto? Independientemente, pues, que sea de comics o películas que se hayan estrenado este año. Eh, me he llegado a ver esta película, Emojis. ¿Emojis? Sí. Ah, excelente. Yo también me vi una película que me pareció maravillosa, una película que también se estrenó este año, que es una película colombiana que se llama Mariposas Verdes. Si, digamos, no se la han visto, se la recomendamos para que la vean. Y, pues, al igual que Emojis, ¿cierto? Hay películas bien interesantes que han salido este año y, pues, también que se van a la Liga de la Justicia. Uno igual sabe que hay personas que les gusta, otras que no. Así que intenten ustedes y juzguen ustedes mismos. Juanvi, ¿qué le cuento algo? Ya, contame, contame qué me vas a contar. ¿Cómo le parece que, como llega el fin de año, llega la temporada de premios? Y no solo premien de música, sino que también de cine y televisión. Llegaron los premios, los Grammys, los Emas, los Emmy y también los Golden Globes y los Oscars. Claro. ¿Y cómo le parece que...? No, ahí hay muchos premios. Por ejemplo, ahí tú mencionando, por ejemplo, tú dices que a fin de año, pues, unos premios maravillosos y todo, desde todos los ámbitos, desde la televisión y todo esto. Pero entonces también iniciamos el 2018 con los Oscars. En enero son los Oscars y un montón de cosas, ¿cierto? Sí, es que finalizando el año y empezando el año hay muchas cosas buenas. Sí, eso es mejor dicho. ¿Y cómo le parece que en estos premios, en los que ya han pasado, a los latinoamericanos y colombianos no les ha ido nada mal? Les ha ido súper bien, muchos han ganado cosas. Sí, no, y es que cada vez vemos que los colombianos, que todos los latinos se esfuerzan demasiado por mostrar sus talentos. Entonces hay muchos cantantes ahora, actores que ya ahora son muy reconocidos. Por ejemplo, en los Ema, J Balvin tuvo un reconocimiento, también Shakira, por ejemplo, Camila Cabello. Y un montón de personas, personas latinas tuvieron cierto reconocimiento en estos premios. Por ejemplo, en los Grammy también estuvo alguien, digamos, no ganó, pero igual tuvo una experiencia muy chévere, una actriz que se llama Mayida Isa, ella estuvo en los premios Grammy con un montón de gente. Entonces esto es muy chévere porque vemos que cada vez los colombianos, muchos colombianos están siendo partícipes de esta clase de premios. Así es, Juan, y los invito para que veamos esta nota. Comencemos hablando de los temas 2017 de la Academia de Televisión MTV, realizado el pasado domingo 12 de noviembre y de los cuales resultaron como principales ganadores. Camila Cabello, Dave Vigeta, Eminem, YouTube, Ed Sheeran, Coldplay, Sanch Mendes y J Balvin. Durante la gala de los American Music Awards pudimos ver a Selena Gomez renovada y grandes presentaciones como el de Pink, Lady Gaga y el homenaje de Cristina Aguilera a Whitney Houston. En la gala de estos premios resultaron ganadores Bruno Mars, Imagine Dragons, The Chainsmokers, Chaun Mendes, Lady Gaga, Linkin Park, Nayeon Horan, Luis Fonsi, Daddy Yankee y en compañía de Justin Bieber con la canción Despacito. En la gala de los premios Latin Grammy los colombianos brillaron y fueron los grandes ganadores. Estos artistas conquistaron el gramófono en la decima octava entrega de premios más importantes para la industria de la música latina, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Juanes, Diamante Eléctrico, Nacho, Andrés Calamaro, René Pérez, Residente, Natalia Lofurcade, Rubén Blades, Vicente García con tres gramófonos. El homenaje a Alejandro Sanz como persona del año y Despacito el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Se hizo con cuatro gramófonos, entre ellos el de canción del año. Por el lado del cine todos estamos a la espera que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dé a conocer la lista de nominados. Sora, pero usted está como muy feliz ahí jugando. ¿Te cuento en el deporte? No, hace mucho. Yo soy muy sedentaria. Bueno, no, continuemos. Sora, resulta que unas directoras de la Fundación Carisma, que son Carolina Botero y Anne Spahn, estuvieron como hablando de un tema muy importante, el cual es como la libre expresión en, digamos, en internet, como en las redes sociales, los canales de YouTube y todo eso. Y además de esto, como la seguridad que uno puede tener manejando esta clase de redes, como por ejemplo, que usted tenga un chat y ese chat, digamos, no lo vea nadie más y todo esto. ¿Qué opinas tú respecto a este tema? Pues los datos personales uno sí tiene que tenerlos muy, muy, muy privados. Porque, imagínese, donde usted tenga una cuenta y tenga algo, algo muy personal o muy importante y se lo hackeen. Sí, es muy importante esto. Entonces, simplemente como que damos la recomendación de que por eso en la mayoría de redes sociales y, digamos, algunas plataformas digitales y todo esto, piden todos los datos de uno, como número de identificación, nombre completo, mucha información, para poder que uno como tal sí sea como una... ¿Usted no ve que cuando uno está en internet a uno le preguntan, eso suena un poco chistoso, pero como que uno tiene que dar clic en algo para decir que no es un robot? Es como algo parecido. Entonces, estar muy pendientes de esto, estar actualizando nuestras contraseñas para que no seamos hackeados y también hablar como del tema de la libre expresión. Si usted está en las redes sociales, tiene que ser usted mismo, eso sí, no tiene que, digamos, suplantar a alguien más, pero también como expresarse como usted es. Si usted piensa de algo, pues hay personas que suben estados, que suben tweets o personas que tienen canales de YouTube para hablar sobre los temas que les gusta. Así es, y si es de libre expresión no sentirse mal porque hay veces las personas les gusta que la gente se sienta como mal por lo que sube, hacerlo sentir súper mal, entonces no, no tiene que tener autoestima muy alta y que le importa lo que piensen los demás. Exacto, así que, ¿qué tal si vamos a ver esta nota? La tercera entrega del informe, ¿dónde están mis datos?, realizado por Carolina Botero y Anne Spanger, investigadora de la Fundación Carisma, es clara, la vida en Internet no puede distinguirse de la vida en otro ámbito. A través de la red, producimos y compartimos nuestra información, nuestras opiniones, buscamos lo que nos interesa y nos comunicamos con otras personas. En este proceso, fragmentos de nuestra vida, tanto pública como privada, quedan flotando en el mundo virtual, asegura el informe. Posicionando... Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con el parche juvenil de Tamesis TV. En el 2017, TV Kids se transforma en la franja infantil de Tamesis TV, con nuevas secciones y caricaturas. Espéralo en su nuevo horario, Tamesis TV, tu canal, nuestro canal. Tamesis TV A lo largo de la historia, el hombre ha sobrevivido gracias a su ingenio para fabricar elementos que le generen calidad de vida. Esta inspiración generó los diferentes oficios y en Tamesis TV resaltamos y valoramos los oficios de mi pueblo. Jueves, 6 y 30 de la tarde, con repetición, martes, 7 y 30 de la noche. Por tu canal, Tamesis TV. Tamesis Estéreo está en la web, Tunaín Radio, Colombia.com y Radio Garden. 24 horas de buena música. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis, televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesisTV.com Bueno, y regresamos a este parche juvenil. Así es, Wandy. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y por la página web www.tamesisTV.com Claro que sí, les hemos dicho muchas veces, pero igual recuerden, nos escriben con el hashtag MatGeneración, dudas, preguntas que tengan y además de eso comentar sobre los temas que hablamos, ¿cierto? Y también, obviamente, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean todos nuestros programas. Las personas que no nos pueden ver a través de, digamos, la parabólica como tal, nos pueden ver por internet. Así es, y no solamente en el MatGeneración Puebla, en el canal, sino también está en el informativo, está de cocina en cocina. Sí, y mejor dicho, hay un montón de programas que cada vez son mejores, cada vez tienen una calidad excelente para que los vean. Así es, Wandy. Y también para radio, está Tuning Radio, para que escuchen a Liliana, Adriana y Don Salvador. Claro que sí, en su dispositivo pueden escucharlas y además de eso, también estén pendientes porque les vamos a estar mostrando las más sonadas. Wandy, aquí hablando de todo un poquito, ¿alguna vez te han dado ganas de eliminar algún mensaje que has enviado en WhatsApp? Pues sí, yo creo que, no, yo creo que a todos nos pasa. Digamos, en muchas ocasiones uno está enviando un audio y, digamos, da la opción de que si usted se equivoca en lo que va a decir o cosas así, usted llega, pues sí, desliza hacia el lado izquierdo y se elimina. Pero también en otras ocasiones uno como que lo va a enviar y de repente lo elimina y como que funciona, ¿cierto? Sí, he eliminado bastantes porque uno a veces quiere decir algo, pero como que a la vez no lo quiere decir y elimina. Pero en audios y ahora en texto. Sí, o sea, de las dos maneras. Eliminado porque, digamos, uno quiere decir algo, como te digo, y entonces de repente se arrepiente o... O no vivo para esa persona porque suele pasar mucho. Ah, también. Cuando está bien distraído, mejor dicho, uno le escribe a la mamá pensando que es la amiga. Sí, es complicado. Vamos a salir a las nueve, era para la mamá. No, hay que uno más embalado. Sí, la mamá estaba de viaje y dice, ¿usted por dónde va, muchachita? ¿No? ¿Y usted, usted alguna vez ha...? Claro, Mandy, eso me ha pasado mucho, pero... ¿Cómo le parece que ya WhatsApp permite eliminar mensajes? Ah, bien, interesante. Por eso, veamos la nota. Desde hace meses, se decía que WhatsApp estaba trabajando en una nueva opción para permitirle a los usuarios eliminar mensajes después de enviados. Es decir, que si alguien se arrepiente de mandar un contenido, texto, video o foto, tendrá cierto tiempo para borrarlo y que éste no figure en su ventana de chat o en el del usuario que lo recibió. Ahora, la aplicación de mensajería instantánea lo hizo realidad. El tiempo que cada persona tendrá para eliminar el contenido será de siete minutos, mucho más de lo que algunos esperaban. El destinatario no lo verá solo en caso de que no abra el chat antes de que el remitente lo borre. Pero si abre el chat y quien lo envió no lo ha eliminado, el contenido estará ahí disponible. La nueva herramienta tiene su letra menuda. La primera condición, si no lo eliminó en los siete minutos después de enviado, no podrá hacerlo después. Y además, y ésta no le gustará a muchos, cuando borre el mensaje, la otra persona será notificada. Y en caso de que se trate de un chat grupal, todos sabrán también. El mensaje que les llegará será, ese mensaje fue eliminado. WhatsApp ya publicó toda la información sobre el tema en su blog, y solo es cuestión de días para que cada usuario empiece a disfrutar de esta nueva herramienta. La aplicación señala que esto es útil si envías un mensaje por error al grupo equivocado, o si el mensaje que has enviado tiene algún error. Según el blog de la aplicación, así podrás eliminar los mensajes. Recuerde, solo tiene siete minutos. Chicos de Más Generación, esta semana estuvimos con la zarzuela, con los jóvenes que hacen parte de esta zarzuela, con la Fundación Prolírica. Y qué tal si vamos a observar, vamos a mirar a ver qué tal les fue. Más Generación Hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura, donde algunos jóvenes están desarrollando el proceso de zarzuela. Aquí con la Fundación Prolírica de Antioquia. ¡G Wave! ¡Gracias! ¡Más metres! Bueno, Prolírica de Antioquia somos una fundación sin ánimo de lucro que desde el año 94, hace 23 años, venimos realizando las temporadas internacionales de zarzuela, ópera y opereta, ciudad de Medellín y desde hace más o menos unos 10 años estamos también haciendo musicales para la ciudadanía. Y por supuesto, como trabajamos con el género lírico, estamos desarrollando este proyecto de realizar esta primera zarzuela colombiana contemporánea y trabajada en los municipios y sabiendo que conocemos el género, pues quisimos traerlo a los municipios para que los propios chicos sean los protagonistas de esta zarzuela, el despertar de un pueblo. Me ha parecido muy bien, ya que me ha permitido expresar más mis cualidades mediante la música. Pues digamos que esto, digamos, el proyecto en el que estamos, sacar esto quizás a otros municipios, y que todos, digamos los niños, puedan desarrollar más sus cualidades. Nosotros desde el año pasado comenzamos a hacer una gira por distintos municipios del departamento, en total hicimos 22 municipios, y esa era una primera etapa, hacer un acercamiento, contarle a los chicos y jóvenes, incluso también personas de la tercera edad, contarles de qué se trata la lírica, acercarlos a la ópera, a la zarzuela y la opereta, explicarles para que no sientan que fuera tan lejana, en un taller de más o menos 3 horas, les traíamos teatro, obviamente toda la parte musical y teórica, y luego volvíamos al municipio a hacer un concierto con todo nuestro coro de la Fundación Prolírica de Antioquia, vestidos en cada concierto con un vestuario de una obra diferente, y con eso fue esa primera etapa de sensibilización y de acercamiento al género. El primer día de la segunda fase observamos todos los grupos, observamos, hicimos la primera audición y vimos como los chicos, los jóvenes cantan muy bonito, hay una banda que toca muy bonito, que toca con el alma, eso es muy importante, cantar, tocar con el alma, y eso fue lo que observamos en la primera sesión aquí en Támesis. Me parece que ha sido muy bueno respecto a los profesores, porque han tenido mucha paciencia, nos han ayudado a afinarnos un poco, y creo que tienen mucho para enseñarnos. Yo estoy muy animada porque he descubierto un talento, uno siempre tiene muchos talentos, y es muy chévere eso, y quisiera seguir. Y ya trabajar con el talento de cada pueblo, trabajar con la parte sinfónica, de bandas, de estudiantinas, la parte de coros, y por supuesto haremos todo lo que tiene que ver con danzas, con ritmos colombianos, y escoger a los solistas, que es la tarea también un poco más difícil, porque vendría a ser como un reality lo que estamos haciendo, es ir descubriendo los solistas, que son cuatro chicas y dos chicos, los seis protagonistas de la zarzuela, y queremos tener en cada municipio un segundo elenco para tener todo cubierto, es decir, que sacaremos ocho chicas protagonistas y cuatro hombres protagonistas, más el coro, más toda la gente que baila, traeremos obviamente todo el diseño de vestuario exclusivo para la zarzuela, hecho por nosotros, por la Fundación Prolírica de Antioquia. Me ha parecido que es un proceso muy chévere, que enseña mucho sobre las voces, no tienen que saber cantar necesariamente, ahí le enseñan mucho sobre lo que es esta área del canto, y es un proceso chévere donde uno puede aprender muchas cosas. Papás. Si yo no hubiera tenido el apoyo de mis padres, si mi mamá no hubiera tenido el apoyo de sus padres, y hace muchos, muchos años, no hubiéramos tenido la carrera que tenemos hoy, entonces se necesita que ustedes papás, yo ya soy mamá también, entonces sé de lo que se trata. Necesitamos descubrir qué quiere nuestro hijo, así quiera ser ingeniero, doctor o artista, para cualquier profesión que el chico quiera hacer, nosotros tenemos que apoyarlo, porque no podemos frustrar a una persona. Muchas veces cuando yo terminé el colegio acá en Colombia, yo llegaba de Buenos Aires, del Conservatorio Nacional de Música, pianista, bueno, cantante, y la rectora del colegio me dijo, vos querés seguir estudiando música en la Universidad de Antioquia, pero no, si vos mirá, en tus test salió que sos buenísima para la ingeniería, porque sos buena en matemáticas, y para no sé cuándo, digo, claro, soy buena para las matemáticas, porque la música es matemática. Entonces, desde ahí viene, desde los profesores, desde los papás, tenemos que saber y tener la sensibilidad de descubrir en nuestros hijos qué quieren hacer y qué es con lo que van a ser felices, así quiera ser astronauta. Entonces, es vital el apoyo de ustedes, papás. Nosotros queremos que, a los chicos que elegimos, aquí en el proyecto de La Zarzuela, El Despertar de un Pueblo, que ellos se puedan sentir acompañados de ustedes, porque si no tienen el apoyo, tienen ellos las ganas, pero ustedes no los dejan venir a los ensayos, entonces ahí se empieza a complicar. Entonces, de la música sí se puede vivir, y mucho. De pronto hay un poquito más de esfuerzo, o no se ganará tanto, como si es, no sé, un médico que tiene un montón de consultorios y clínicas, pero si nos ponemos en lo que queremos hacer y tenemos una conciencia clara de a dónde queremos ir, de qué es lo que queremos hacer, y de saber qué es con lo que vibramos aquí, en nuestras venas, vamos a ser exitosos y vamos a triunfar en lo que hacemos y vamos a estar felices y por ende va a venir el dinero de consecuencia, pero es importante el apoyo de los papás. Llegamos al final de Madceneración, recuerda que nos vemos dentro de 15 días con esto que es el parche juvenil. Claro que sí, Zora, nos vemos todos los martes y sábados a las 4 de la tarde, todos, mejor dicho, anoten en sus agendas para que nos vean, tenemos un contenido espectacular, cada vez el programa es mejor, nos esforzamos para que sea excelente y pues somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis, 20 años contando lo que somos. Espero que les gusten todos nuestros programas y acuérdense de todas las redes sociales. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!